El paracaidismo es un medio por el cual aprendes sobre la vida. Mi nombre es Florian, estoy aquí porque yo tengo un amigo de mi infancia que se llama Remy y cada año es cuatro años que yo vengo aquí durante el invierno para saltar con él y compartir el deporte también con los mexicanos. Este deporte que yo empiezo hace 13 años en Francia, yo trabajo como instructor para las personas que saben saltar solo pero que quieren aprender a volar de belly y después en freefly en todas las otras posiciones. Ahora tengo suerte de compartir también este deporte con mi novia. Compartimos también esta pasión. Yo viví en Conuflo en mi centro de paracaidismo en el sur de la Francia. Yo soy coach también y desde menos de un año empiezo de ser instructor de AFF. No hay tantas chicas en este deporte. Más y más, hay chicas que llegan. Y en Francia, por ejemplo, yo represento a la feminización en el sur de Francia. Y hacemos animación para que poco a poco hay más chicas. Está bien de ver que las chicas también puedes hacer. En general, cuando hay una alumna chica es más fácil porque los hombres quieren guardar el control. Que las chicas prefieren disfrutar y fluir más. Él en general tiene más miedo. Wendy, sí. Siempre que saltamos es una sensación más que vivir. Esta sensación es compartirla y hacerla descubrir. Cuando volar dos, tres, cuatro, manejar perfectamente el cuerpo en el aire es chingón. Esta locura de comunicar con los ojos sin hablar. Hay expresiones en la cara que nunca podemos ver en el suelo. Y allá se pasan muchas cosas en el aire. Es mágica. Es un deporte que se aprende en siete minutos. Necesita únicamente siete saltos. Si un salto hace un minuto, imagínate. Es increíble, ¿no? Esto es el miembro. Resumes. 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 Gracias por ver el video.